Como el hombre sin palabras me conoce el mundo entero Donde quiera que me paro me dice el intracalero Nomás por unos pendientes que tengo por ahí regado Dicen que soy tracalero pero se han equivocado Porque yo no tengo deudas ni grandotas ni chiquitas Solo tengo compromiso con las mujeres bonitas Soy un tigre matrero pa' que no voy a negar Donde me gusta el almuerzo siempre vuelvo a merendar Nomás por unos pendientes que tengo por ahí regado Dicen que soy tracalero pero se han equivocado Porque yo no tengo deudas ni grandotas ni chiquitas Solo tengo compromiso con las mujeres bonitas Que se oiga grande Dice Dice